¡Hola! Esto es Vencerse a Uno Mismo. ¿Se terminó tu relación de pareja y no sabes qué hacer? A continuación te voy a mostrar 5 valiosas enseñanzas que te deja una ruptura amorosa y sabiendo esto te aseguro que acelerarás tu proceso para superar a esa persona en la que estás pensando ahora mismo. 1. Todos necesitamos aprender a estar solos. Cuando se termina la relación de pareja es la oportunidad perfecta para estar con nosotros mismos y prestar atención a las necesidades que tenemos y que hemos descuidado en el afán de complacer a la persona amada. En esa etapa por fin encuentras momentos para ti. Conocerte mejor es una tarea indispensable para reparar un corazón roto. No es una locura dejar salir todas esas emociones que hacen peso en tus hombros. Y ¿sabes qué? En poco tiempo te das cuenta que sin esa persona estás mejor porque ya no tienes que soportar todas esas cosas que tu ex hacía en la relación y que te amargaban la vida. Recuerda que tu paz mental no es negociable. ¡Hey! Espera. Comenta tu respuesta para el siguiente acertijo. La respuesta correcta la dejaré al final del video. Así que quédate hasta el final para saber si acertaste. 2. Nadie pertenece a nadie. El estar dentro de una relación no te da título de propiedad sobre la otra persona. Debes recordar que el amor se trata de un acompañamiento que se basa en la libertad. Es una realidad demostrada que el ser posesivo puede provocar una ruptura amorosa. Tu pareja no es un objeto y mucho menos de tu posesión. Lo cierto es que las relaciones tienden a fallar demostrándonos que todo cambia y que nadie pertenece a nadie. Querer tener el control sobre tu pareja es un grave error que más temprano que tarde terminará en una ruptura amorosa. 3. Es un error querer cambiar al otro. Algo que con frecuencia ocasiona el fin de una relación es cuando forzamos un cambio determinado en algún aspecto de nuestra pareja. Una persona cambia porque experimenta una transformación en su estado de conciencia, lo cual hace que recapacite sobre actitudes erróneas y las transforme. El cambio viene de dentro y solo puede lograrse porque la persona así lo quiera. Intentar cambiar a alguien es un trabajo perdido que ocasiona disgustos, roces, malos entendidos y la muy temida ruptura amorosa. Si se quiere el bienestar de la pareja, el cambio debe venir desde dentro y debe ser de manera progresiva, con una fluidez natural y espontánea. La modificación de comportamientos o hábitos nocivos es un proceso individual causado por una profunda reflexión interior en donde normalmente no hay cabida para terceros. Como pareja, lo ideal es que acompañes al otro en este proceso sin forzarlo, solamente dando apoyo incondicional. 4. Debemos olvidarnos de los miedos. Muchas rupturas amorosas son ocasionadas porque uno de los integrantes de la pareja es víctima del miedo. Son muchos los miedos que puedes sentir, desde el miedo al rechazo, pasando por el miedo al fracaso, hasta llegar a sentir miedo a la soledad. El no poder controlar estos miedos trae como consecuencia que tengas actitudes que demuestran inseguridad y baja autoestima. Esto termina proyectándose hacia afuera, causando un conflicto con el otro. Para poder disfrutar de una relación sana, se debe iniciar un proceso de sanación interior. Resulta la única forma para poder combatir cualquier clase de demonio interior, mejorando la autoestima y compartiendo el amor de forma sana y libre. 5. Si se da una ruptura amorosa, debemos dejar ir. Después de la separación de la pareja, no es saludable empeñarse en buscar y acosar a la otra persona. Tratar de reintegrarla de nuevo a la relación o reconquistarla no siempre es la mejor opción. Debes plantearte lo que verdaderamente quieres para tu vida de manera objetiva. Determinar si el empeño en esa relación se trata de enamoramiento, obsesión o verdadero amor. Lo más importante es que te preguntes con una firme convicción si tu expareja es la persona que realmente quieres tener a tu lado o si se trata solo de una cortina de humo por temor a la soledad. Recuerda que el final de algo por otro lado puede ser un nuevo comienzo y todo dependerá de la actitud que tomes frente a la situación. Buscar otra pareja con la cual puedas cultivar un amor más largo y duradero siempre será una buena opción. Ten presente que tú no mereces sufrir y no quieres tener que suplicar amor. Entonces no lo hagas porque eso afecta directamente tu autoestima. Piensa en esta pregunta. ¿Acaso esa persona es más importante que tu salud mental? Mantén siempre la idea de que ahí afuera hay alguien especial esperando por ti y que seguramente lo daría todo por tenerte. Suscríbete a este canal para que YouTube te avise cuando se suba un nuevo contenido. Así no te perderás ningún video. Por cierto, aquí está la respuesta del acertijo que te mostré hace rato. También te invito a ver alguno de los videos que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Hasta la próxima.